Continuando con la celebración del Día de la Mujer, este fin de semana el Ente Deportivo Municipal cumplirá con una importante programación, el día sábado exactamente, en las instalaciones del Parque Bolívar, brindando la posibilidad de diferentes alternativas recreativas para las chicas y damas de Pasto. En el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el Programa Municipal de Hábitos y Estilos de Vida Saludable, Sarandate Pasto, tiene programado una maratón de rumba aeróbica en las instalaciones del Parque Bolívar, de 3 a 5 de la tarde, por eso nosotros hacemos el llamado a todas las madres de los grupos regulares, no regulares, de todos los diferentes programas y de todas las madres hermosas del municipio de Pasto, que se acerquen a realizar actividad física y que celebren con nosotros este gran día. La jornada se complementará con la celebración del Día del Adulto Mayor, con una importante actividad que concluirá precisamente en estas mismas instalaciones. Bueno, también nosotros estamos invitando, pues el día sábado tenemos la celebración del programa Pasto Mayor Activo que maneja Pasto Deporte, se llama Carnaval de la Vida, tenemos a la una de la tarde la concentración aquí en el Coliseo, con todos los grupos de adulto mayor, vamos a hacer una caravana hasta el Parque Bolívar y allá vamos a tener diferentes alternativas, no solo para los adultos mayores, sino para todos los grupos poblacionales. Y el día domingo, de igual manera, la ciclovía dominical brindará las diferentes alternativas recreativas para que grandes y chicos se concentren a lo largo del desarrollo de la reclovía y culminen en la Plaza del Carnaval y la Cultura. El domingo normal la ciclovía vamos a tener actividades en la Plaza del Carnaval, Parque Bolívar y en todo el recorrido de las vías activas y saludables, la cual empieza en la zona norte y termina en la zona sur. Invitamos a toda la gente para que aprovechen estas alternativas para el buen aprovechamiento del tiempo libre. La invitación es para que la familia Pastusa se una a esta serie de procesos recreativos entre sábado y domingo en nuestra capital.